Música Me dicen muchachos acá de producción que nos quedan 5 minutos en el último segmento para hablar de Zambrano y compañía de cara al 2020 Yo había notado por acá Plaza Rural Angus en Punta del Este dentro de pocas semanas nada más Zafra de carneros que ya la tenemos ahí al alcance de la mano Nuevos productos para el 2020 Todo en una sola pregunta A ver, nosotros estamos realmente Diríamos con la mudanza, etcétera Estamos siempre permanentemente pensando en cosas nuevas para hacer Como hicimos el agrobono, como hició la parte de insumos Como hicimos el centro de logística que tenemos en Mendoza Y la perimetral Bueno, la inversión dentro de un parque eólico O sea, uno siempre la inquietud la tiene de hacer más servicios Diríamos para lo que es los productores Y evidentemente mejorar los que ya tenemos Yo creo que vamos a estar con circunstancias muy favorables A nivel de la ganadería Creo que el tema ovino y producción y remate de carneros Se van a desarrollar con normalidad Porque si bien las dificultades que puede tener Y el crecimiento no es visible A nivel de la producción de lana o de carne ovina Entendemos que hay una estabilidad Que va a requerir, diríamos, esos reproductores Entonces, en definitiva Yo diría que veo con optimismo el 2020 Para lo que a la ganadería se refiere Y al sector agropecuario, diríamos, en general Después las actividades inmediatas Que tenemos el Gala Angus Vamos a tener una herramienta dentro del Angus Que es el Plaza Angus Que por primera vez lo vamos a integrar A esa jornada A esa jornada En realidad son jornadas distintas Porque una la hacemos nosotros Exclusivamente hace muchos años Y otra es la que hace Pero es un día en el que también se va a hablar de Angus Durante todo el día Exacto En un lugar emblemático como Punta del Este En el verano Y en un lugar que dejó raíces puestas El Secretariado Mundial Angus Por eso te digo, yo creo que todo eso Va a ser una actividad muy buena Lo mismo que los remates de Carnot Que ya están planificados Ya te digo, yo creo que la expectativa mayor Es lo que hablamos en el primer tramo Es cómo va a ser la apertura de China Y cómo va a repercutir en el mercado de Hacienda El clima que pueda estar favoreciendo Esperemos que sí A una producción agrícola de verano Importante como es el tema de la soja Y después toda esa inquietud Va a poner en práctica Diríamos por el gobierno electo Con respecto a los rubros con dificultad Así que, en síntesis Nosotros estamos reorganizando cosas Internas Trayendo posiblemente más gente En algunos rubros que queremos incentivar Siempre apostando un poco Dentro del equilibrio necesario De los costos Ver, de ampliar los servicios Y la gente dentro de la empresa Así que yo creo que Vamos a tener, si Dios quiere Un buen año 2020 Que el optimismo está Las razones que ya hablamos Más de una vez Están con la mentalidad Y la filosofía Del nuevo gobierno Mirando al sector agropecuario Como un sector El sector más importante Dentro de lo que es el país Y también repercutiendo A nivel de lo que es la ciudad Que evidentemente El campo siempre Va a repercutir Para todos Inclusive también Para la ciudad Así que Con optimismo Con ganas Y con un 2020 Que si Dios quiere Vamos a estar muy en contacto Directamente contigo Pero que Evidentemente Vemos con muy buenos ojos Bueno Nuestros deseos Obviamente De que sigamos consolidando Primero que nada La amistad Sin ninguna duda Eso es más importante Que cualquier otra cosa Eso ni que hablar En segundo lugar La relación comercial Que en el 2019 Fue bastante activa Por suerte Y bueno Y que el 2020 Sea mejor No solo para nosotros Para el país Yo creo que sí Yo creo que lo va a hacer Ni que hablar La relación nuestra Y la amistad Y aparte Este equipo familiar Igual que tenemos nosotros Acá en la empresa Así que no tengo dudas Y ya te digo El optimismo Y las cosas que comentamos Con respecto a la expectativa Diríamos De este gobierno electo Mirando al sector agropecuario Creo que nos va a beneficiar No solo Que estamos involucrados Dentro del sector Sino que realmente Va a involucrar A todo el país Así que Estaremos en contacto Y seguiremos un 2020 Con mucho optimismo Y con muchas ganas Si no le erro El cálculo mental Nos fuimos a 7 minutos Pero no importa Llegamos hasta acá Amigas, amigos Por el momento es todo Nos encontramos En nuestra próxima entrega Que pasen ustedes muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!